¿Qué pasó con Checo Pérez y su pérdida de rendimiento? El piloto mexicano tuvo un fin de semana un poco desafortunado ya que en la vuelta 21, después de estar tratando de ganar posición con Carlos Sainz el mexicano tuvo una pérdida de potencia que lo hizo perder aproximadamente 8 segundos esto debido a un problema con el sensor y debido a esto le hicieron perder unos 30 caballos de fuerza esto dijo Christian Horner tras el problema de Checo tuvimos un problema con el sensor del motor de Checo los muchachos hicieron bien en moverlo pero perdió 30 caballos de fuerza por eso perdió medio segundo por vuelta, podría haber terminado segundo después de esto el mexicano tuvo una segunda oportunidad tras la salida del coche de seguridad poniendo gomas medias pero el problema en su motor le impidió rebasar al piloto español esto dijo Checo tras la carrera estaba en zona de DRS pero no hacía nada, señaló el mexicano recuperé un poco de potencia pero nunca lo suficiente perdí creo que en dos vueltas 7 segundos fue un desastre total tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía potencia en las rectas perdí alrededor de 10 kilómetros por hora en las rectas y ni con el DRS podía alcanzar a Carlos finalizó el piloto de Red Bull Racing por fortuna Pérez terminó la carrera y se mantiene en el tercer puesto del campeonato de pilotos con 66 unidades